Soy Juan Carlos Nunzue y os informo que en los próximos días 31 de mayo y 1 de junio en Valladolid se imparte un congreso de táctica en fútbol. Habrá siete ponencias con siete interesantes debates. En una de esas ponencias intentaré desarrollar y exponer la metodología de la táctica. Os espero, creo que será un acontecimiento interesante y no olvidéis, todo lo sabemos entre todos.